Más Julino se quita la vida en el municipio de Ajalpan. Lincharán a cualquiera que sea capturado, afirman vecinos vigilantes. Tratan de desmantelar vehículos robados. De información estatal, Tony Gally fortalece relaciones bilaterales con Cataluña. De información nacional, próximo 31 de diciembre, concluirán señales analógicas en su totalidad dentro del país. Hola, ¿qué tal amigos? En Tiempo Comunicaciones, mi nombre es Raúl Hernández Luna. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo en Tiempo Noticias. Comenzamos con la información más importante hasta el momento, la información local, regional, policiaca, así como también información estatal y nacional. Quédate con nosotros. Un hombre de 51 años de edad perdió la vida por los diferentes problemas de alcoholismo que sufría todo esto en la ciudad de Ajalpan. Atando con una soga su cuello del otro extremo a una vía. Al lugar llegó la Fiscalía General del Estado para hacer el levantamiento del cadáver, para trasladarlo a la ciudad de Tehuacán e iniciar la carpeta correspondiente. Desde asalto a transeúntes hasta saqueo de comercio son los delitos con mayor incidencia en lugares y puntos estratégicos hasta acá en la ciudad de Tehuacán. Vía Puebla, Avenida Ramón Caballero y Fecho Poniente son los lugares y puntos preferidos para estos amantes de lo ajeno. Le comento que a esto los vecinos del lugar aseguran que lincharán a cualquier persona que sea capturada. Desmantelado fue como encontraron elementos de la gendarmería, un coche Nissan Edsuru modelo 2004, todo eso en la carretera Palmar de Bravo-Cañada-Moreno. El gobernador electo Tony Gali se reunió con el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de Cataluña, todo esto para intercambiar ideas y experiencias en cuanto al desarrollo económico, turismo y cultura, destacando y comentará la idea de generar más negocios en las siete regiones del Estado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que en diciembre será el cese de todas las transmisiones analógicas para 460 estaciones, además de equipo complementario de baja potencia, haciendo de ese modo que permisionarios y concesionarios anuncien de manera obligatoria a toda la audiencia el día en que terminen sus transmisiones. Mi nombre es Raúl Hernández Luna, hasta acá la información más importante. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que este sábado no te pierdas el resumen semanal en punto de las 10 de la mañana.